Creo que el tema del corazón es un tema muy amplio, nos estamos centrando en un órgano muy importante de nuestro cuerpo, que forma parte, es el más importante de nuestro sistema circulatorio, un órgano que incluso, digo, de épocas inmemoriales, ha asociado a diferentes hechos placenteros de nuestra vida, todo pasa por el corazón, un poco de una manera jocosa, diríamos, pero que, siendo la realidad nuestra, trae enfermedades que repercuten mucho en la sociedad, desde enfermedades banales, enfermedades leves, prevenibles y tratables, hasta episodios de muertes bruscas, como todos los hemos vivido, a veces familiar, en el barrio, o por intermedio de la prensa. También ocasiona muchos días de internación, mucho ausentismo laboral, en los diferentes organismos y medios de trabajo, por eso la importancia de este tema. Y, más allá de diferentes factores, que pueden ser factores heredables, en algún momento, familiares, digo, tiene una gran parte prevenible, ya sea en los métodos de vida de la persona, evitar los sedentarismos, en la manera de alimentarnos, es muy importante también. Entonces, ese es el sentido un poco de esta semana. Yo lo que le voy a pedir a algunos de los compañeros, que más o menos haga un relato destacando, destacando actividades que se han planificado hace prácticamente, creo que más de 20 días, todos vienen trabajando, gente de esta departamental y de los diferentes organismos, pudiendo dar un cronograma de actividades para esta semana, que cada uno de ellos pueda relatar más o menos, destacar. Por supuesto que estamos viviendo un poquito unas inclemencias del tiempo, medias, si bien prevecibles, pero bueno, de eso ya no depende de nosotros. Así que alguna actividad que pueda llegar en algún momento a quedar suspendida o no suspendida, pero tal vez postergada, bueno, se irá a comunicar porque es una actividad muy amplia en todo el departamento. Desde CONTA estamos apostando también con un equipo multidisciplinario, educación física, licenciada en nutrición, auxiliares de enfermería, médicos, hacer un año más apostando a la salud de todo Tacuarembor. Bueno, más o menos explicarles o contarles un poquito lo que va a ser CONTA. Se van a hacer talleres en escuelas con la licenciada en nutrición Natalia García y la auxiliar de enfermería María Laura Segarra. En la escuela número 7 de Tacuarembor, mañana martes, se van a hacer talleres de alimentación saludable con niños de ahí de quinto y sexto año de la escuela. También en la escuela 1 se van a hacer entregas de recetas saludables, en un intercambio de escuelas también de recetas saludables entre los niños y control de presión arterial. Después, el día jueves, en la Laguna de las Lavanderas, que va a haber una campaña muy linda ahí de actividad física, el profesor de educación física va a hacer una instancia con una estación para la gente adulta mayor, que puede acompañarnos también en esta semana, una vez más, porque siempre están. y después la doctora Jamin Camba, junto con el auxiliar de enfermería Marcos Pedroso, van a hacer en la UDELAR un taller de reanimación cardiopulmonar. Así que toda la población está invitada a estas actividades.